No se permitirá que algún empleado abuse de la confianza que se le otorgue, dice la directora del Centro DIF Municipal, Rita Alonso Rodríguez, respecto al caso de un trabajador que causó baja por mal uso de un vehículo oficial. Nosotros en el Centro DIF no podemos estar ni permitir ni estar solapando que empleados quieran abusarnos muchas veces de la confianza que se les da y sobre todo que ellos tienen información, sobre todo los que manejan vehículos, que los vehículos son completamente para el servicio de la institución, para las actividades diarias, como en el caso de nosotros como DIF, donde se reparten desayunos escolares, tanto por la mañana como los almuerzos de la tarde, cuando se entrega leche a las escuelas, para las compras y para todo eso el servicio, para realizar las visitas de trabajo social, ayudar a la gente que lo requiere, llevar cuando no pueden ir, cuando se hacen entregas de determinadas cuestiones a gente que está postrada, que para eso más que nada es el servicio de los vehículos. Explicó que el trabajador dispuso de un vehículo en un día inhábil y que al circular en sentido contrario, en estado de ebriedad, fue sorprendido por elementos de seguridad pública. Entonces no podemos permitir que los empleados quieran abusar, sabiendo que dónde están los vehículos estacionados. El fin de semana, los vehículos estaban estacionados, esta persona fue responsable de llevarlo el día sábado y dejarlos en el lugar ya listos para el servicio de lunes, las actividades para los niños, y él pues se llevó la camioneta el domingo sin avisar a nadie, pero al entrar en sentido contrario, la seguridad pública lo detuvo y lo trajeron para infraccionar y todo, ¿no? Entonces también no se encontraba en un estado conveniente. Alonso Rodríguez comentó que fue muy complicado para la autoridad darle de baja al trabajador, pero que como anteriormente ya había tenido algunas llamadas de atención, se determinó proceder de esta manera. Se tienen que tomar las medidas pertinentes, de verdad, nosotros pues no queremos perjudicar porque también este joven tiene una familia y todo, pero él ya había tenido algunos llamados de atención y pues al seguir, ¿no?, en esa conducta, pues la verdad no podemos estar permitiendo porque también lo ven los compañeros y no podemos estar solapando a una persona que no está cumpliendo. La directora del DIF explicó que esta situación que se aplicó a esta persona debe quedar como una constancia para otros empleados que quieren abusar de la confianza que se les otorga. A la vista de todos estamos viendo lo que sucede cuando nosotros no queremos de la manera adecuada cumplir con lo que, con las determinaciones y todos los acuerdos que tenemos en el centro DIF y sobre todo, este, que, con, previa, con tiempo, estamos todos enterados del manejo, de las situaciones, todo lo que es, en este caso, lo que es en cuanto a los vehículos. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.